Súper notición, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a tener que vigilar muchas más cosas de las que ya teníamos que vigilar per se. Bueno, pues estos señores de los ETFs, el ETF que por algo esta semana estaba siendo rara en BlackRock. Estaban un poco paradas las cosas y ahora las cosas posiblemente van a cambiar. ¿Por qué? Bueno, Reuters ya nos decía que la SEC aprueba las opciones del ETF de Bitcoin. Es decir, si nos teníamos que estar ya pensando y mirando las opciones de los futuros de Bitcoin, ahora también tendremos que estar mirando qué liquidación hay sobre opciones del ETF de Bitcoin al contado. Ay, 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 esto nos lo van poniendo cada vez más bancario, por así decirlo. Entonces, bueno, la SEC aprobó las opciones de cotización y negociación del ETF de Bitcoin al contado. Lo han aprobado, así que a partir de aquí no sé qué día pueden empezar ya a negociarlas, pero ya estamos ahí con ello. Así que, bueno, estar muy atentos. Habrá que estar muy al oro de qué pasa con todas estas noticias y qué cantidades hay de opciones sobre los ETFs. Entonces, en breve, ¿vale? Van a ser aprobados los demás. Así que, bueno, pues otro ojo que tenemos que echar, otro ojo que tenemos que echar, sobre todo esta semana al oro, porque al final de semana se liquidan un montón de opciones de futuras de este mes de Bitcoin y de Ethereum. Así que, bueno, al oro que es de oro. En fin, vamos al análisis del USDT. De momento está soportándose ahí en esta línea de soporte, valga la redundancia. Así que, bueno, esta línea de tendencia ascendente ya la perdimos. Vamos a quitarla. Esta zona horizontal, de momento, la dejamos por si acaso vamos hacia esa zona para que nos sirva, aunque yo creo que iríamos un pelín más a esta zonita, a los 5,71. Así que, bueno, de momento bajista, algo que era lógico y normal y que esperábamos. Por su parte, los futuros del CME cerraron en 62.940, nos dice, aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento nuestro precio está más o menos en línea con ese cierre. Estamos aquí, ahora hemos estado durante el fin de semana, que ahora te subo, que ahora te bajo. Bueno, pues ahora estamos tonteando en la zona. Poco hay que decir. En cuanto al posible movimiento, sí que podemos ir a tocar la zona de los 65, e intentar buscarla. ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? Bueno, depende de qué ganas hablan los mercados en el día de mañana. Y, bueno, esta noche en los futuros, a ver cómo nos la juegan. ¿Qué pasa también con la parte de Japón? Después de la bajada de tipos de interés, el viernes no pasó demasiado. Vamos a ver después de este reposo del fin de semana, cómo abre el lunes, cómo abre la semana, por si ha habido alguna decisión allá. Y, bueno, pues veremos a ver. De momento, si nos vamos al diario, que es un poco lo que tenemos que ver, importante que nuestro objetivo en estos momentos viene a ser este máximo. Máximo al que todavía no hemos llegado. ¿Quiere decir que no vamos a llegar? No, estamos aquí peleando, seguimos en la zona. Y aunque tuviéramos un retroceso, movimiento siguiente probablemente sería ir a la alza. ¿Qué pasa? Que estamos bastante verticales. Este es el movimiento en diario, porque si vamos a cuatro horas, bueno, pues vemos todo este movimiento dentro de este canal. Vamos a estirar un poquito el canalillo. Ahí, más o menos. Para, bueno, pues de alguna forma ver si retomamos la zona del 50% y caemos, o la retomamos y ganamos y vamos arriba. Particularmente me gusta más venir a retroceder. Aunque perdamos este canal, no creo que es importante de muy corto plazo, pero sí sería interesante un reposo para ir arriba. Depende mucho de la apertura y de mañana. Y más que de mañana, es que a mí me gustaban los martes y los lunes. No suele haber un volumen interesante. Respecto del total market, en principio parece que las altcoins podían sostenerlo un poquito. Y bueno, pues ahí está la cosa. Como bitcoin se queda paradito, bueno, pues el total market también se ha quedado paradito. Vemos que el día sábado estuvo subiendo un poquito. El día domingo vuelve al inicio del fin de semana. Así que, en principio, paces. Quedamos todo en tablas para intentar ir a esa zona de los 2.20, 25 trillones, en los cuales, bueno, pues está el máximo anterior también de bitcoin y el máximo también del mercado. Por otra parte, la dominancia de bitcoin hoy ha repuntado un pelín. Después de tres días bajando, vamos a ver cómo se comporta a lo largo de la semana. Va a ser bastante interesante para ver si nos va dando visas de poder aprobar, o bueno, dar por bueno un comienzo del bullroom. Por su parte, las altcoins en el día de ayer se portaron bastante bien, en el día de hoy han retrocedido un poco, aunque parece que vuelve otra vez a la carga. Por ejemplo, en el caso de bitcoin cash, que vimos que en el día de ayer, pues pegó una subida del 2.89, hoy retrocedió un 1.30. Bueno, y ahora, a última hora, está intentando ir otra vez a la alza. En cuanto al resto del mercado, ¿qué tenemos? Por cierto, estaría bien los que vayáis a querer entrar dentro del canal VIP, vayáis haciendo sugerencias de los valores que vamos a ir viendo, ¿vale? Para los que va a apuntar un listado, un listado que sea interesante para todos. Esto hay que democratizarlo de alguna forma y poder analizar, pues evidentemente no todo va a correr en base a las criptomonedas, pero sí ver qué índices pueden ser interesantes. Evidentemente, Nasdaq y S&P 500 lo tengo, inicia alemán también, por supuesto. Si queréis ver también el londinense, si queréis ver qué pasa en Asia, pues me lo vais diciendo. Los vamos apuntando. Vamos a meter un máximo de total, yo que sé, 12 valores, creo que sería interesante, para luego poder repartir un poquito de tiempo en cuanto a alguna altcoin puntual que queráis, alguna acción, algún fondo, ¿vale? Pero unos que sean los que más o menos a diario pues vayamos viendo para que sea interesante para todos ese seguimiento. Bien, dicho esto, lo iré recortando a lo largo de esta semana porque el domingo que viene se abrirán las puertas y bueno, pues ya os diré las instrucciones que hay que seguir. Es decir, tenéis que tener la cuenta de Discord abierta porque hay que conectar la cuenta de Discord desde la web con vuestro Discord. Es bastante, es muy fácil, ¿vale? Muy facilito, solo que hay un botón de conectar a Discord. Le haces clic, conectas a Discord, tendrás que meter tu usuario y contraseña, esas cosas para que se conecte y te den los permisos correspondientes al canal VIP. Bien, seguimos con las altcoins y de momento en la parte negativa tenemos ARDRCTK TIA, un 10%. Bueno, después de pasar nuevamente esta zona que era una resistencia, pues si se viene atrás y se hace que hay soporte y la soporta realmente, pues estará bastante bien como muestra de dónde viene la línea verde. Gas Amphi Phantom, también un 762 que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Igual este TP que teníamos en Phantom, lo estamos pasando, nos apoyamos en él, consolidamos, tendrá que consolidar aquí un tiempo y, bueno, inclusive podría llegar a bajar otra vez a la zona de 0.55, que es una zona ahora mismo, es el soporte principal que tiene. Este es un soporte que está bien, pero es más nuevo, por así decir, tendrá que venir a probarlo, la zona de los 60 y si ve que no, pues si el mercado baja, pues la zona de 0.55 debería de hacerle de soporte hasta luego ya el siguiente impulso llevarle a 0.83. Ergo, también ARK, ZRX con un 6.80 y pico, tenemos por ahí Alpaca, URA, Storg con un 6% de retroceso, en la plena resistencia, llega, toca, boom, atrás. Bueno, pues vamos a ver cuánto, lo importante es la estructura. ¿De qué se trata? De que tengamos un mínimo ascendente al anterior. ¿Para qué? Para después buscar un máximo ascendente a estos dos anteriores. Bien, PIO, TLM, RIPE, IRREP, tenemos ORDI también, un 5.88. Bueno, es poquito. One inch, 5.56. Otra que le está pasando peor de lo que debería. Pero bueno, toda esta zona de mínimos, a ver si va pegando saltitos. Poco a poco, si a COIN RIO, RIO retrocede hoy un 5.54, después de los días que lleva, impulso retroceso, rompo la línea de tendencia, impulso, ahora pues bueno, debería de consolidar. Ya tenemos lo que buscábamos en otros valores, ¿no? Máximo anterior, mínimo. Máximo, ascendente. Ahora, posiblemente, cuando lleguemos a esta zona de resistencia, si no ya mismo, en breve, tendremos un pequeño retroceso que nos lleve por lo menos a la zona de los 1. ¿Vale? ¿Veis este apoyo que hay aquí? Y este máximo que hay aquí. Creo que está bastante telegrafiado, si no pasa nada raro en el mercado, el posible movimiento que puede tener. ¿Sí? Entonces, bueno, venirse a apoyar aquí, y luego ya romper esa zona de resistencia. Que rompe la zona de resistencia nos valdrá, pues como prueba de soporte posterior, pero de momento el soporte fuerte y más importante está ahí, en 1. Además, un soporte psicológico importantísimo. Polis, otra vez en 15,5. No consigue pasar esa zona de 17, 18. Zcash, también anda por ahí. 5% a la baja. Bueno, después de toda esta subida que se pegó, vuelve otra vez a intentar ir a la alza para ir a por esa zona de la baja. Zona de 34, 35, que es una resistencia importantísima. Hay que pasarla. Bueno, ya tuvimos un mínimo. Hemos hecho un máximo ascendente respecto de la anterior. Y ahora lo que toca es que se consolide con un mínimo muy por encima de ese anterior. A ver si es capaz de hacerlo. Al menos por encima de estos mínimos, de esta zona de 26, 25. Sería lo ideal. FICO también anda por ahí. Kaba, OP, Rose. 4,73. Ya estamos por debajo del 5%. Tenemos una zona de antiguo soporte, que ahora mismo es una resistencia. Y aquí fue una resistencia en su momento también. O sea que, bueno, hay que tenerla muy, muy en cuenta porque toda esa zona ahora nos la va a jugar. Lo ideal sería consolidarla un poquito antes de intentar atacarla porque es una zona muy, muy importante como hemos podido ver. TIRICA, 4,70. EDRA HASHGRAFT, 4,46 a la baja. Bueno, igual. Como muchas, ¿no? Línea de tendencia rota. Vamos a la siguiente resistencia. De momento no podemos. Hay que coger dinerito para intentar ir a por la zona de los 6 centavos de dólar. Este máximo que tenemos aquí. Una vez roto ese máximo ya empezaríamos otro tipo de carrera con una estructura rota. De momento la estructura no está rota aunque tenemos un mínimo, un mínimo ascendente. Aquí muy corto plazo, bueno. Pero nos interesa en el corto, no, en el diario. Nos interesa en diario. IOTA un 4% a la baja. Nakamoto Games otro 4% a la baja después de la subida buena, buena que se ha pegado. Normal, ha llegado a la zona de resistencia. La tenemos aquí marcada. Takatas, vamos a ampliarla. Es una resistencia importante. ¿Veis? Toque, toque, toque. Entonces, ahora tenemos un mínimo. Aquí tenemos un doble suelo. ¿Vale? Ascendente. Tocamos la resistencia. Tenemos que consolidar por debajo para luego romperla e irnos ya a la siguiente zona de los 1,40 y 3, 1,45. Bueno, ya estamos por debajo del 5%. No hay mucho interesante. Un poquito de Tita, un poquito de Link. Sí va. En la parte positiva aquí hay muy poquito. Pero hay movimientos interesantes. Bueno, Melos. ¿Quién diría, eh? Chicos, hemos estado siguiendo Melos. Mucha gente sufriendo con Melos. Aburrimiento. No por sufrir en sí, ¿no? Sino por el aburrimiento de algunos tramos que llevan su tiempo. Pero ahí está. Ahí está. Ahí tenéis el premio. ¿Vale? Y todavía queda mucho premio por dar. A ver si... Seguimos así. Dag, Noodle. También está en positivo. Por un 1,356. Dag, un 20%. Pero bueno, está sufriendo mucho abajo. Lo importante es que está utilizando el ciclo pasado, ¿vale? Como zona de soporte. A partir de aquí debería empezar a recomponerse. Importante. Dag, es un muy buen... Es un proyectazo. Suiz lo tenemos un 7,16. Cosa bastante buena. Ya pasó la zona que tenía que pasar. Objetivo. De momento, yo diría que estamos en una zona objetivo en la que deberíamos de consolidar y venir a apoyarnos otra vez a la zona de 0 de 1,17. Nebluisers, Ioz y los cortos de Bitcoin que suben un poquitito. Pero, como podéis observar, ni por la resistencia horizontal ni rompen de momento tampoco el canal horizontal. Tendrían que romper 800 y 9.000 para pensar en una presión bajista de futuro. Es importante. Trías, un 3%. Hard, GME. Poca cosa. Y por aquí, Aave, que sigue aguantando bastante bien. Está en punto de resistencia. Pero lo está haciendo muy, muy, muy bien. Así que, oye, enhorabuena a los premiados. En este aspecto, Litecoin también hay un 1,30 aguantando el tirón. Y, bueno, poquito más. El resto ya estamos en zonas de ceros. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Espero, de verdad, os deseo que tengáis una muy buena semana. Cuidado porque va a haber bastante volatilidad esta semana. Y yo diría, yo buscaría largos, si no se dan, esperar, esperar, esperar. Porque un corto ahora te puede fulminar en 10 minutos. Un largo también, por supuesto. ¿Vale? Pero lo que hablo es de swing trading. Acumular largos. Acumular largos. Lo que hagáis, procurar que sea poca cantidad. Poca cantidad. Que el riesgo no sea muy alto. Y vamos a ver si buscamos con el resto, con lo que ya está trabajado, con lo que ya está de hace tiempo, un punch muy importante y una consolidación de todo el movimiento que se está haciendo. Así que, bueno, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.